En nuestros corazones No es que cada vez Que trato de ayudar Todas en las noches Pero aquí en el mundo primero Sé que todo esto Era un ingenio No más oscuros de la noche Es porque el amanecer tiene Cada esfuerzo fallido Deja más esperanza Deja que los ríes Desde los oscuretos Deja que el amor Todas en las noches 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!